bueno el episodio en general no vamos a caer en tantos detalles sino vamos a ir directo pues para lo que estamos acá para mí fue muy largo pero muy buen capítulo o sea entretuvo no sentí de que fuera canson yo la verdad entre el drama mi tabú con la escoba que yo estaba esperando que se la rompieran la cabeza a alguien toda la cuestión no de verdad que fue muy buen episodio que crees tú en general yo en general pienso hermana que fue un episodio bastante bonito me una vez más creo que la más grande nos vuelve a dar sobre todo material para que las generaciones más nuevas vayamos a googlear e informarnos sobre estas etapas del cine que fueron muy importantes hermana en méxico ya yo voy a empezar ya a sacar chispas creo que había durado mucho pero tengo una teoría conspirativa y es de que este año hay guión como yo sé que siempre lo ha habido y yo creo de que la intención de tirar a hunt y tan abajo es como para que ya el público empiece a creerse la idea hay ella no es lo suficientemente buena para entonces a la hora de que la tengan que sacar que me imagino que no falte mucho porque porque yo no tengo otra razón para creer porque la mandan al puntaje más bajo cuando realmente fue o sea el que estudie sabe de que en en outfit la chiquita fue una de las que más cumplió pero es como que ya nos quieren vender o cayó en el barón para ir creando ya como que en la conciencia siempre esa cosita de que hay hunting no es lo suficientemente buena para el día que quieran hacer una gatada como le pueden hacer a ella u a otra es como que uno yo diga bueno si ya le tocaba pero seamos claros ella no merecía estar en donde la dejaron yo estoy de acuerdo no se lo merecía hermana ay si hermano y entiendo tu teoría entiendo tu teoría perfectamente porque obviamente pues pues un proyecto no puede ir como ver que sucede sin embargo creo que estuvo divina la chiquita estuvo preciosa le mandamos un fuerte beso realmente nos gustó su trabajo y pues queremos ver mucho más y de lo que le dijeron los jueces yo creo de que es una falta de respeto enorme porque si ellos como producción dejaron de que la chiquita entrara a la temporada le tienen entonces que respetar el estilo porque a mí me cuesta entender la división que tienen ustedes allá porque aquí se le llama drag a todo al punto que ya me ha dado cuenta que yo drag no soy yo diría yo creo que por para ustedes yo no sé ni que yo sería aquí se le dice drag a todo sea cual sea tu estilo ya me he dado cuenta porque veo las peleas las drag que le dicen a las transformistas que si ustedes no son suficientemente buenas las transformistas diciendo que ellas son las que son buenas porque hacen hasta 10 y 15 personajes cada una muy bien logrado y una draga no hace más que pintarse casi como que como que un payaso de fiesta de quinceañera entonces en esta guerra que hay y creo que es es irrespetuoso porque si la dejaron entrar entonces respeten el estilo como respetan de que bus sea oscura de que a 10 sea conceptual respeten entonces el transformismo de madison y aún así se está saliendo de su zona de confort y es muy respetuoso de que le critiquen porque ella no sea lo suficientemente drag porque si ella viene aquí la chiquita probablemente tenga más éxito y más carrera que muchas famosas que hay allá en méxico porque es lo que funciona internacionalmente en la vienda y de acuerdo y te voy a decir una cosa o sea yo entiendo que la chiquita es increíble maquillista hermana o sea yo ni siquiera me imagino haciendo lo que se ha hecho allí pero no te decís el trabajo tan bonito ya nos ha presentado tiempo en el episodio anterior un maquillaje también muy lindo nos mostró su rostro sin embargo yo también pienso que ese aspecto que tú acabas de tocar en el cual quien quien te valida decirte tú si eres drag tú no eres drag me explico porque incluso hermana a mí me ha llegado a decir que yo ya que yo no soy drag que algo más través y que ni siquiera hago el show de invitación entonces digo yo ok bueno está padre pero pero quien dice quién eres tú para decir tú si tú no te dice en qué libro está a qué escuela en qué universidad donde cogieron el doctorado la maestría claro no sean tan pendejas que no sean tan pendejas eeuu semana ya contigo visto en el reality de de mamá ru que se llama una bonina y tú sabes lo que ella hacía en la competencia salía de rata o salía de mujer que era este o melocotón claro y ya no por eso dejaba de ser ni la bonina claro explicó entonces yo pienso que dentro de lo que tú nos dices hermana es deberíamos de abrirnos un poco más ser más tolerantes incluso en la diversidad en todos los aspectos hermana no solamente decir ahí soy pro diversidad no sé verdad pro diversidad en general entonces yo mira aplausos a maiza estuvo sensacional así mismo y de verdad que feliz por ella porque es una gran artista ojalá y mucha gente aprenda de ella memo memo memito hablando de memo chica tú crees que en el en el mini reto del del baile teo lo que tiene a todo el mundo preguntándose a aquella cosa era real o sería que él lo hizo a propósito en el outfit ese rojo del chapote color que él estaba todo rojo con el short blanco y niña era un poco y yo dije no eso para mí que es una broma porque como había que transformarse el entonces a lo mejor eso formó parte de su transformación como que esa exageración y entonces bueno después de hecho vemos también el runway que que vuelve a sorprendernos yo te lo juro como youtube no ha censurado el episodio porque tú sabes aunque sea prostético hermana no se puede no se puede no puede salir una teta no puede salir un pene no puede salir una raja de culo no puede así que así es youtube hermanas youtube está muy censurado con ese tipo de cosas si están de verdad que es increíble jamás yo pensé que en este país iba yo a venir a sus o sea a vivir una situación de esas como cuba hermana es una dictadura esa plataforma es una dictadura a esta señora perra diva impecable dueña de todo creadora del cielo el mar y la tierra no la conoce no la 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 borge la borge alejandra bonger baja ella o la me están poniendo a los invitados en un tú sabes en unos zapatos bien difíciles eso lo hemos comentado tú y yo eso sí creo que no es justo que le estén haciendo eso a los invitados además es una persona que va una semana y no regresa entonces es una persona que va a ser probablemente muy injusta porque cualquiera puede tener un día malo pero coño no te van a valorar tu trabajo tu tras récord que en este caso no es que haya sido tampoco muy bueno el de el de estúpida pero bueno el punto es que siento que es muy feo que le estén dando ese poder al que va una semana invitado y no regresa más y esa decisión debiera ser de ellos o sea de los que están vivos y nada pues la señora hermosa preciosa la me creo que es una de las jurados más icónicas que ha pasado por la más draga yo adoré a la señora habla bien fuerte por un momento pensé que era o sea una mujer transgénero tú sabes de momento lo que lo pensé porque habla bien grueso la señora y es una mujer transgénero hermana no si no tienes que investigarla ella es ella es un icono de méxico hermana tienes que buscarla en youtube porque ella hermana sabe de danza sabe de maquillaje sabe de caracterización es cómica busca un programa que se llama desde yo ya no existe pero tienes que buscarlo en youtube porque ella salía en el programa y es una institución no sé si se me ve en cámara pero fíjate que mira hasta los ojitos se me han aguado porque porque o sea que bien que es realizada que completa que dama que señora íntegra mujer sí totalmente de acuerdo y sabes que hermano me gustaría seguirla viendo en nuevas temporadas pero como jurado fijo sí porque tiene para ella tiene y me encanta hace falta un jurado como ella hermana que esté ahí de planta cada ocho días para poder emitir un un juicio y déjame decirte yo a ella la conocí en ciudad de méxico ponente es hermosa es grandiosa es lo mejor en fin gracias entonces mi hermana te quiero te amo y nos vemos entonces la próxima semana hasta la próxima semana